Bueno, ya estamos aquí en otro capítulo más de este Let's Play de To The Moon Y bueno, seguimos donde la habíamos dejado, que tengo ganas de saber qué pasa Pero bueno, ya supongo que dará muy poco Así que, nada, vamos a seguir a ver qué pasa Que teníamos que ir Entrar en la memoria de John Pero más, mucho antes, o sea, cuando era muy pequeño A ver, Doctor Watts Huele Deja pasar como una tromba por las puertas El animal ha atropellado, Eva, Huele Ya lo sé, es culpa tuya por atropellarlo ¿Qué pasa aquí? Los niños todavía están durmiendo Espera un momento Hostia, ese último recuerdo en el que estábamos atascados Era el mismo olor ¿De qué habla? Hostia, ¿qué coño pasa? Los receptores olfativos están conectados directamente al sistema límbico del cerebro ¿No ves lo que eso quiere decir? Sí, el qué Quiere decir que el olor es posiblemente el sentido más eficaz para una recuperación de recuerdos Recuerdos Ah, vale, vale, lo podemos usar Vale Podemos usarlo como estimulante para llegar a sus recuerdos de la infancia Y lo mejor es que a pesar de que Johnny esté inconsciente sigue siendo insensible Vale Yo creo que me estoy perdiendo algún tipo de información contextual vital en todo esto De acuerdo, esto es bueno, esto es excelente Ahora lo único que tienes que hacer es encontrar un animal muerto Sí, simplemente Espera, ¿por qué tengo que ir yo a por aquí? Entonces es quien lo atropelló Exacto, yo ya he cumplido con mi parte Qué majete siempre el Dr. Watts Será miserable Si la hacen sentir mejor yo... Se ofrece esta Ah, vale Tengo un par de guantes que le podría prestar Vale, vamos a ver si podemos ir a sus recuerdos más antiguos A ver, no es que sean guantes desechables Pero seguramente eso cambie después de hoy Vale, ya tenemos los guantes Lo único, asegúrese de que los guantes no se vuelvan a acercar a esta casa El animal muerto tendrá que entrar, sin embargo O cielos Sí, va a tener que entrar A ver, vamos a hablar con él Con nuestro amiguito A ver, esos guantes te sientan bien querida Oh, cállate la boca Te vas a quedar ahí pasmado Al menos vete a monitorizar a Johnny con su médico Nada, paso Ver a alguien indefenso marchitándose no es mi estilo Vale, pues vamos a la faena El animal muerto estaba por aquí, ¿no? En la carretera, vamos De ya vi Vale, ya estamos, creo Sí A ver el animalillo Las cosas en las que me meto Por este trabajo No es seguro llevar un pedazo de animal Lleno de gérmenes como este Hay un contenedor hermético en el coche Al menos mantendrá el olor a la raya Vale ¿Qué está haciendo? Yo... Tengo que ir a mear ¿Qué cojones? ¿Qué pasa ahora? Qué desastre El choque lo sacudió todo Veamos Vale, ya tenemos el contenedor Ahora a recoger ese sucio animal muerto ¿Esto qué es? ¿Y estos? ¿Qué es eso? ¿Calmantes? ¿Calmantes? ¿Y para qué? ¿Calmantes? Vale Vale Ah, solo hemos cogido el olor y ya está A ver, ¿hay más en el coche o no? No Bueno, pues vamos para arriba ¿Calmantes? Pero eso para... No sé A ver este Eh... Oh, hey ¿Cogiste el animal muerto? Está listo Está listo Genial Voy a prepararlo Volveré enseguida ¿Esto qué le pasa ahora? Estos calmantes Creo que son tuyos ¿Puedo preguntar por qué los tomas? No te lo voy a decir No te lo iba a decir, pero... ¿Qué pasa ahora? Choqué contra una pared Yo he perdido en mis pensamientos Tú ya sabes lo intensamente que pienso Estas pastillas son bastante fuertes Y era una pared bastante fuerte Fue una lucha digna de los dioses, diría A ver, de todas formas Cogiste el animal, ¿verdad? Démonos prisa John se está muriendo Neil No serás adicto, ¿verdad? Hostia ¿Estás tomando el pelo? Me moría de sobriosis Antes de llegar a estar tan mal Bueno Así que cuando lleguemos al punto exacto Enviaré a la señal Cuando lo haga Ahora quiero que libere la válvula Durante tres segundos aproximadamente Vale A ver si podemos ya viajar Cuando era Chiquillo O chiquitillo Y ahora era hora de que aparecieses ¿Te aseguraste de que los germes Están sellados? Estén sellados Bien No es que le vaya a importar Muerto Joder A ver, deberían saber Que el estado de Johnny Se deteriora rápidamente Ya, Sergi estaba Estaba viendo el monitor ahí Talla naranja el monitor Esta podría ser su última oportunidad O sea, lo que sea Lo que hagan ahí Buena suerte Necesitamos suerte Qué chulo, macho Doctor Watch Vale, vamos a ver Vale, acto tres Iluminan con su luz A otros faros Y a mí Pues que ya queda poquito No sé si Yo creo que son A lo mejor son tres actos Nada más O sea, que ya tiene que ser Que quedar poquillo Vale, estamos aquí un poquillo Más pequeños En su casa Vamos Toma esferas Hostia A la pelota de fútbol Vale, es aquí donde no Donde íbamos para atrás Y no podíamos Aquí donde no Aparecía todo esto blanco Y pensar que esta cosita Nos está causando Tantos problemas Vale, enviar la señal Esperar Venga Ya Ahora esto se tendría Que reconstruir ¿No? Rápido Envíala de nuevo ¿Qué está pasando? ¿Qué ha pasado? Doctor Algo va mal ¿Qué? Cárgase Lili Joder Su estado se ha desestabilizado Los niveles de suministro Deben ser reconfigurados ¿Qué le está pasando a este lugar? Sal de aquí ¿Qué? Sal de su memoria ahora ¿De qué estás hablando? Si el sistema no se estabiliza pronto Eso puede dañar permanente A quien esté aquí dentro Joder ¿Tú por qué no sales entonces? No puedo, Neil Si ambos salimos en este estado Todo nuestro trabajo se perderá No habrá tiempo para volver a hacer Todo lo que hemos hecho Antes de que Johnny No vengas con esa porquería Esto no es una película Esto no es una película Y tú no eres una heroína Solo estás siendo una cabezota Entonces ¿Por qué lo estás siendo tú también? Lárgate de aquí A paseo con eso Si te vas seguramente Me pondrían de compañero A Alistair Sabe lo mal que huele Peor que la ardilla atropellada Maldición, Neil Esto me pasa por ayudarte A pasar el examen de ingreso Vale Ya está bien Creo que vamos bien por ahora Vale Por lo menos Joder Y esto no se ha reconstruido Ni nada ¿No? Y esto es aquí discutiendo Espera un segundo Eso Y en la última navidad Tú Vamos Continuamos antes De que pase otra vez Sabes que realmente No quería Ya sabes Llamarte estúpida ¿Verdad? Tú sabes que yo Si quería ¿Verdad? Siempre están igual Que sea lo que Dios quiera Vale Vamos a ver Ahora sí que sí ¿No? Vale Ahora sí que es Chiquitín Y está aquí Wow No puedo creerme Que eso funcionara Así que lo logramos Pero ahora no sé Si va a gustarme Lo que haya En este lugar ¿A qué te refieres? Parece bastante tranquilo Neidlo ¿Notaste algo extraño En el cuarto de Johnny? ¿De qué? ¿No te fijaste? ¿En qué? Olvídanos Espero estar equivocada Uff Vaya movida Ya se tendrán Que resolver esto Pronto Aquí no nos dice nada Wow Eso suena fabuloso Aquí sí verdad Debería llevarlos allí Algún día Vamos a ver este Cielos La superposición temporal Se está yendo De las manos Mira cuántos de él Hay aquí Parece un zoo Uff A ver Aparece que la bola Se mueve por sí sola Y él la persigue Joder Vaya movida ¿No? ¿Listo? El animal muerto Todo gracias Al sacrificio De este pequeño amigo Eso espero Oh cielos Mírala ahora Mejor me voy yendo La tienda Cierra temprano Vale Cuídate Marta Marta Saluda A los niños De mi parte Vale Hasta mañana Bueno Este es el final Del camino Y decías que Olvida eso Tal vez me haya equivocado Después de todo Este lugar Es tan pacífico Lo único que existe En este recuerdo Que podría hacer tal cosa Es Mierda Claro Es que Tenemos que volver Ya Espera ¿Qué pasa ahora? Cállate y corre 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 ¿Qué está pasando ahora? ¿Qué está pasando ahora? Curre Hostia La atropellaron O sea, por eso no tenía recuerdos más atrás, porque se borró la memoria o algo por el accidente. No lo entiendo. ¿Cómo puede ser que estemos viendo esto si él nunca lo vio? ¿Estabais inconsciente? Aún así me sorprende que sobreviviese. En realidad no lo hizo. ¿Cómo? ¿No lo viste Neil? ¿Johnny dormía en una litera? ¿Jowie? ¿Qué cojones? ¿Pero qué te...? No sé qué pasa ahora. ¿Jowie no era el abuelo de John? ¿O es su hermano o un gemelo o lo que sea? ¿Has atropellado a Joey, mamá? ¿Por qué lo has atropellado? Joey, despierta, Joey. Nada. ¿O sea que le mató? ¿Por eso se quiso borrar los recuerdos con inhibidores o algo de eso? ¿Para no recordar la muerte? Hostia. Incluso, aunque eran niños, perder a un hermano o gemelo ni pensar en cómo se sentiría la madre. Joder. Al menos yo ni tuvo los inhibidores para borrarle los recuerdos. Claro, por eso usaba el tratamiento médico ese, ¿no? Los inhibidores estos. No es como si se acordara mucho. Recuerdos vagamente desconectados, no borrados. En algún lugar las secuelas de estos recuerdos probablemente perduran. ¿Qué hay de su madre? No creo que tomase inhibidores. Parece que se quedó trastornada. Como poco no creo que llamara a Johnny Joey a modo de apodo. Sí, pero entonces si toma a Johnny por Joey, ¿qué hay de Johnny? No me gusta este sitio, vámonos. Notas, yo voy recibido. Parece que no ha sido este el único recuerdo de ese enlazado. Qué raro. Ya no está poniendo una barrera. No lo agafes. Joder, chaval. Ya se van ahí. Mira, aquí ya están los hermanos. Tío, deberías leer esta serie. Por eso le gustaban tanto las series. Le digo en serio, súper buena. Ya he leído tres libros seguidos. ¿Cómo se llama? Animorfos. Sí. Se trata de un grupo de chicos que se transforman en animales y se combaten contra sanguijuelas contra la mentes. Me, no me gustan esas cosas de alienígenas. ¿Por qué no? Es genial. En vez de ir a la escuela a aburrirse, se transforman en tigre y atacan a los alienígenas malvados. Van haciendo grus ror. Y luego cogen láser. Y van piu piu. Piu piu piu. Para. Je. Ya verás, Johnny. Algún día seré un escritor famoso. Voy a escribir la mejor historia del barrio. Y todos los niños tendrán mi libro gratis. Je. Voy a hacernos ricos y os compraré a ti y a mamá, y a mamá Casas Grandes. Contarás rico si piensas dar los libros gratis. Gratis a los niños. Los padres tendrán que pagar, claro. Claro, seguro que los padres se morirán por darte dinero. ¿Qué? ¿Aún si eres enfado por lo del otro día? Vamos, yo me pedí primero el tren sin trampas ni nada. ¿Qué hiciste con tu premio? Lo regalé. Un vagabundo. Mira, no se trata solo de ese día. A ver qué pasó, tío. Sabes que siempre has sido el favorito de ma. Ey, eso no es verdad. ¿Recuerdas la última navidad? Y Semana Santa. Y la vez que fuimos a pescar. De acuerdo, ¿sabes qué? Te puedes quedar con mi tren si quieres. ¿En serio? Claro. Según tú, ella me comprará otro, ¿verdad? Escucha, Johnny. ¿Qué importa quién sea el dueño? Todo lo que es mío es tuyo también. Nosotros jugamos con él, ¿verdad? Sí. Venga, eres mi hermano gemelo, Johnny. Eres como una parte de mí. Ey, vamos a molestar a los vecinos. Espera. ¿Con esta lluvia? Claro, con esta lluvia, vamos. Joder. Animorphos recibido. Vale, vamos a ver. Se han dado alguna nota. Joey, el hermano gemelo de Johnny falleció desde su infancia. Vale. Pues está esto ya a rojo, eh. A ver, el tren tiene que ser el... Pues a ver ahora. Ahora más pequeños aún son. ¿Esto qué es? ¿Una feria? ¿Echamos una ojeda? ¿Qué tal si yo he hecho una ojeda y tú te quedas quietecito aquí? ¿Qué tal si seguimos charlando en forma de preguntas durante la próxima hora? Deja de parlotear y vamos. Oh, lo has echado a perder. Es que la música, joder. Es que acompaña en todo momento, macho. Fruta, fruta fresca. Manzana, naranjas y tomates. Lo tenemos todo. Espera un segundo. Los tomates no son frutas. Eh, sí lo son. Solo son varios de la planta y con 10 semillas. Eso es lo que es una fruta. Pero en serio, ¿tomates? Nosotros nunca nos referimos a ellos como frutas. ¿Nosotros quién? Resulta que me gusta cocinar en grupos. Ok. Algunos nos lo tomaban muy en serio. Vale, aquí está John. Y su hermano. Pero no quiero este estúpido juguete. ¡Quiero el tren! Es el único tren que queda. ¿Quieres cambiar tu premio por unos apeluches? No, solo quiero el tren. Ya, ya, John. No montéis una escena. Joey lo ganó justamente, ¿o no? Pero yo también gané. Él solo fue el primero. No te preocupes. Te dejaré jugar con él. ¿Ves lo bueno que es tu hermano, Johnny? Venga, Renacuajos. No queréis ser puestos. Vamos, vamos. Veamos qué hay por ahí. No soy un... No soy un Renacuajo. ¿Sabes qué? Voy a empezar a llamarte Renacuaja desde ahora. No te tires faroles. Ey, ¿es eso una aplastatopos? ¿Plasta qué? Aplastatopos. Agarras un mazo y le atizas a los topos. Eso no es maltrato animal. Son topos de mentira, cabeza de chorlito. Es como la gente se desahoga antes de que... Los videojuegos de tiro se inventaran. Qué primitivo. Sí, es bastante cutre. ¿No habéis leído sobre esto? Mi abuelo era un fan. ¿Quieres jugar? Golpea todo lo que se ven en la cabeza y ganas. Sí, 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 sí. ¿Eh? Sí, vamos a jugar, hombre. Joder, qué bueno esto, ¿no? Eh, usar ratón recomendado, tecla. Eh, ratón. Hostia, qué bueno. Bueno, se terminó el tiempo. Bueno, no ha ido mal, ¿no? Vamos a ver. En un total de 44 blancos has golpeado 50 veces y has acertado 43 golpes. Bueno, bien, ¿no? 97% de aciertos. Este es un nuevo récord. Vale, una esfera. Por aquí ya está, ¿no? Vamos a ver. Ah, sí, una maravillosa fortuna te espera. Este tal vez se convierta en un abogado y este en un médico. Oh, cielos. Vamos, os compraré algo a los dos. Hey, ¿y mi propina? Otra esfera. Otra esfera. A ver, por aquí, por aquí. De ninguna manera, no voy a hablar con ella. Bien o mal, saldría perdiendo de otras formas. Mmm, no. No quiere hablar, ¿no? No quiere. A ver, ¿se fueron por aquí? No me acuerdo por donde se fueron, ¿eh? Aquí. Vale, tres enlaces. Tres. Tres enlaces de recuerdo. O sea, a lo mejor no se fueron por aquí. Vamos a mirar por abajo. Por aquí, ¿se puede ir o no? Vale. Pues algo nos falta. De aquí no nos dieron nada. Aquí no quiere hablar. A ver, por aquí. Cerquense y observen, la noria más pequeña del mundo. ¿Podemos subirnos? Claro que no. Claro que no. Pero siquiera funciona. Claro que no. Parece que a Ian simplemente le ha pegado algunas sillas a un molino de agua. No sé si es verdad ni me interesa. Vale, ya tenemos otra esfera. Y bueno, lo dejamos por aquí, ¿vale? Con esta musiquilla de feria que alegra mucho. Y ya supongo que el siguiente episodio o capítulo será ya el último. Es que no sé cuánto queda. A mí me han dicho que era cortillo. No sé cuántos datos tendrá. A lo mejor este ya es el último o no. No sé. Pero bueno, ya nos vemos en el siguiente vídeo. Y a ver si acabamos o no to the moon. Que está la cosa muy interesante. Quiero saber qué pasa. Así que nada. Hasta la próxima.